Con el objetivo de encontrar el cuerpo de Héctor Arturo Rivera de 49 años de edad, quien desapareció desde que la lancha en la que se conducía volcara el pasado sábado, las labores de búsqueda continuaron este lunes 5 de abril en el lago de Hilopango. Con el apoyo de lancheros, miembros de Cruz Roja Salvadoreña, PNC y Fuerza Armada, unieron esfuerzos para encontrar el cuerpo de la víctima. Tenemos lo que son 8 horas, hemos andado en búsqueda, hemos ido al sector de Roya Grande, cerca de donde se volcó la lancha y al otro lado del lago. Finalizando ahorita, sin novedad alguna, no hemos podido localizar lo que es el cuerpo de la persona desaparecida. Nosotros andamos lo que son 8 en total, incluyendo dos buzos, dos motos acuáticas y la embarcación. La búsqueda inició el día de ayer sin obtener resultados. Quienes se esfuerzan en estas tareas afirman que las posibilidades de encontrar el cuerpo son escasas. Cayó en una parte profunda y pues hay pocas posibilidades de que la persona flote, porque tendría que haber flotado a las 24 horas que fue a las 19 horas del día de ayer, ¿verdad? Además de la persona desaparecida, el incidente dejó como resultado un fallecido y varios lesionados. Por su parte, la PNC informó sobre la detención del conductor de la lancha identificado como Michael Gómez Flores, de 19 años, por el delito de homicidio culposo. Las autoridades presumen que el vuelco de la lancha se debió a los fuertes vientos. La capacidad del motor, bueno, él manejaba un 30, maneja, pero sabe que también con olas, que se vea fuerte también y recargada. No iba a las olas y esa lancha, como dicen, y él saltando, gritando. El martes se reanudarán las labores de búsqueda hasta encontrar el cuerpo. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.